¡Hola bandita! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Les mando muy bonitas vibras a todos ustedes. Espero que estos mesesitos que no hemos platicado y eso, sigan haciendo ejercicio, sigan cuidándose. Pero bueno, en esta ocasión quería platicarles sobre lo que me ha sucedido desde el último video que subí hasta la fecha. Este video a lo mejor lo van a ver mucho después de que yo lo haya grabado. Pero bueno, quiero que vean mi colcha desde Spider-Man. Para los que son aficionados a Marvel, ya saben que para el 17 se va a estrenar el multiverso de Spider-Man. No conseguí boletos, ayer estuve toda la noche intentando conseguirlos, pero pues no. Ya cuando por fin el sistema me dejó, ya estaban totalmente agotados. Así que, pues ni modo. Pero bueno, les cuento. He estado subiendo varias publicaciones, bueno, desde la comunidad de aquí de YouTube y otras en Facebook, en Instagram. Pero bueno, me hicieron muchas preguntas de, ah, ¿qué te sucede en el pie? Porque subí una imagen en la cual estoy vendada en las manos y piernas. Lo que sucede fue que me caí de las escaleras, me tropecé, me resbalé. Y como no tiene barandal ni nada, pues, para abajo. No pasó nada grave, simplemente estuve unos días, nada más vendada. Luego, luego, le avisé a mi mamá. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ponte pomada, ponte agua con sal, fomentitos. Y se bajó, luego, lo inflamado. Y de ahí, pues ya, literalmente, estuve caminando. Me dolió mucho al principio. En verdad que el primer día me dolió horrible, porque ya se había bajado el, como lo caliente del golpe. Entonces, pues fue eso. Les digo, en los días siguientes estuve caminando, estuve siguiendo mi recuperación y ya. O sea, ya como a la semana y ya estaba bien. Y no pasó, pues, nada de gravedad. Simplemente que el primer día, pues, se me tuve que andar porque se me hizo una bola enorme. Y realmente, qué bueno que no fue de fractura ni nada. Porque una caída de escalera es muy, muy peligrosa. Entonces, mi error fue este. Que yo tengo unas chanclas desde hace muchísimo tiempo y no las había cambiado. Entonces, no le había puesto atención y ya estaban totalmente lisas. Así que, pues, si tienen chanclas así y suben y bajan escaleras, cámbienlas. Porque, pues, sí, llega un momento donde hasta con tantita agua o pisos mal y es muy, muy peligroso. Pero bueno, también les quiero contar qué ha pasado en este periodo. En sentido de cómo me sintió emocionalmente y física, todo. Han visto mis videos en los cuales yo les ponía que yo me sentía muy mal, que mi peso y etc. Obviamente, creo que eso siempre va a estar. Porque, pues, es un tema que yo voy frecuentando, pues, todo el tiempo. Pero no significa que por eso no hay que cuidarnos. Aquí en México, pues, ya saben que es el país con más obesidad mundial. Entonces, hay que cuidar, hay que seguir comiendo frutas, verduras. Si vas a comer pizza o si vas a comer, ok, cómela. No tiene nada de malo, pero siempre a una medida y no en exceso. Porque todo en exceso nos hace daño. Entonces, yo espero que realmente sigan consumiendo, haciendo ejercicio. Y los que no pueden, puedes tener una dieta o una mejor alimentación. Balanceada, yo he estado poniendo algunas recetitas en la comunidad de aquí. Creo que aquí nada más llevo unos zapalitos. Pero voy a estarles subiendo así como comidas y así. ¿Qué de repente yo llego a hacer aquí? A lo mejor se ven muy básicas, pero en verdad que es un plato chiquito. Te llenas bien y con eso tienes, como para toda la tarde, tu cena, pues, algo ligero. Pero ya saben que en el desayuno, un poquito más, porque es lo que te va a hacer rendir todo el día. Y también eviten frecuentemente comer muy, muy tarde. O sea, si vas a comer a las 9 de la noche, es porque vas a mantenerte despierto hasta las 3, 4 de la mañana. Pero si no, evítalo, porque si no te hace daño, o luego tienes estreñimiento, o puede afectar algún, pues, organito de nuestro interior. Yo les recomiendo bastante, bastante que tomen agua antes de consumir cualquier alimento. O en las mañanas, quiso, tomense un té, un café, un jugo, jugo sin azúcar, o sea, totalmente natural. Y, pues, si no se puede, pues, también pueden consumirlo. Después de eso, pues, ya su comida y todo, pero sí estén frecuentando el agua, el agua, el agua. ¿Por qué? Porque así, pues, va a empezar tu sistema digestivo a, pues, a funcionar de mejor manera. Entonces, hay que evitar refresco. En verdad que es muy difícil. Yo tomo mucho refresco y me cuesta mucho trabajo dejarlo, pero sí he podido. Y, pues, poco a poco. Si antes se tomaban una de 600, pues, ahora una de 500 y así, poco a poco, hasta evitarlo. Y cada vez que se les antoja así mucho, mucho, y lo puedan tomar, o sea, van a sentir como una diferencia muy grande. O sea, algunas personas les gusta y hay otras que ya de plano no les pasa. Así que, pues, allá dependiendo mucho de tu paladar. Bueno, dejemos todo eso. También quiero comentarles que he estado cuidándome muchísimo en sentido de mi cara, de mi piel. ¿Por qué? Porque no significa que porque no te regues, no te cuides. Si no quieres maquillarte en tu casa y eso, pues, no lo hagas. Pero cuida tu piel. O sea, lávate tu carita en las mañanas, o en las tardes, o en las noches. Yo lo que hago es, en las mañanas me lavo mi carita y me pongo, pues, cremas. Ya sea para hidratación o alguna mascarilla. Pero normalmente en las mañanas es eso. Me levanto, me lavo mi cara, me pongo, obviamente, con jaboncito y todo. Me la enjuago. Y empiezo a ponerme, pues, cremas que yo tengo. Yo tengo dos. Una que contiene vitamina E e hidrata. Y las dos son como chinas o coreanas. Honestamente, no sé de dónde vienen estas. Pero son muy, muy buenas. O sea, toda la crema que sea china, coreana o japonesa, son muy, muy buenas. Te hidrata la piel bien. Mi piel es muy delicada. O sea, es muy reseca. Pero cualquier crema me puede sacar, pues, mucho granito. O se me pone roja la piel. O sea, en verdad que ha sido un lío. Y con estas cremas es... No sé, a mí me gustó mucho. Mira, yo tengo estas. Mira, es bueno. Tengo estas. Pero dice Yes, No. Y esta que dice vitamina E y emulsión. O sea, para las personitas que lleguen a verlas así en el mercado o no sé dónde. Estas me han salido muy bien. Espero que ustedes también si las llegan a comprar. Entonces, estas yo las revuelvo, las dos. Me las pongo. Y así, con golpecitos, empiezo con estos deditos a hacerles así todo, 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 toda mi cara. Para que... Creo que sí se escucha mucho, mucho ruido. Pero bueno, para que absorba mejor la piel, empiezo así con los golpecitos en todo, todo, todo mi rostro. Eso lo hago en las mañanas. Dos veces por semana me pongo una mascarilla ya sea de... Pues de cualquier cosa. O sea, puede ser de yogur, de granada, de todo. O sea, de esas que venden en los mercados que creo que están ahorita a 10 pesos o a 5 cada una. Que son unas chiquitas. Este, yo agarro, me las pongo. Obviamente igual, con el mismo procedimiento. Me la hago mi carita, me pongo la mascarilla, la retiro, enjuego mi rostro y otra vez me pongo cremita. Y eso es lo que yo hago dos veces por semana para tener mejor mi piel. Para lo que son manos, igual, diariamente. Si puedo, me pongo alguna cremita. Y, pues, en todo el cuerpo. En verdad que eso me ha ayudado bastante. Porque ahora que me veo en el espejo ya no me siento así como que muy opaca. O que me toco la cara y me duele. Porque llegaba un momento donde estaba tan, tan rasposa que dolía muchísimo. O sea, y en verdad que parecía así. Si yo la hiciera así con un cerillo prendía. O sea, estaba demasiado áspera, rasposa. Y no, no, no estaba muy padre. Así que yo les recomiendo que cuiden su piel, que cuiden su cuerpo. Que se relajen. Si llega un momento donde están muy estresados. O sea, los problemas económicos o problemas, pues, ya saben, mundiales. Y todo, que de repente nosotros nos envolvemos muchísimo. Respiren, cierren sus ojitos, relájense, crucen sus piernitas. O si están sentaditos, pueden estar así, pueden hacer yoga. O pueden solitos concentrarse, pensar todo, poner música relajante. Es lo que yo llego a hacer. Entonces, ha hecho que mi ánimo ha estado mejor. A ustedes les he estado subiendo videos, diarios de videojuegos. En verdad que no es fácil. O sea, para las personas que digan, ah, es que es súper fácil. No, no es fácil. Y menos de que yo intento que queden lo mejor posible. Siempre se los he hecho en full. O sea, muy rápido. Pero, con el propósito de que, pues, ustedes alcancen a leer la historia. Dependiendo de cuáles son los que han visto. Yo les comento que diariamente se sube video a este canal. Y espero seguir así por más tiempo. Y si tienen videojuegos, si tienen más contenido que quieren que yo suba. En verdad, coméntenmelo y así. Yo también me doy una idea de qué es lo que quieren que juegue, que haga. Muchos también me dijeron, oye, ¿por qué no apareces en los videos de los videojuegos? Para comprobar que eres tú, soy yo. Obviamente, siempre les pongo mi nombre, Sam Hattar o Sam Sam, dependiendo. Pero, es que en verdad que es bien difícil. O sea, yo no puedo jugar y hablarles al mismo tiempo. En mi caso se me hace muy complicado. Porque me concentro mucho en el juego e ignoro la cámara. Ya lo intenté varias veces. Hace muchos años también lo intenté con el juego Resident 4. Entonces, no. No es muy buena opción. Yo prefiero subirles así, grabarles así como voy jugando. Y subirles el video. Entonces, yo espero que realmente les esté gustando. Me he inspirado bastante en jugar lo mejor posible para ustedes. Para que les guste el contenido. Esto es videojuegos. Pero también ya saben que aquí subo de todo. Y sobre todo, cuídense mucho. Tomen muchísima agua. Yo en verdad que este video lo hice como para saber un poquito de ustedes. Para que ustedes sepan un poquito de mí. Y bueno, realmente no ha hecho gran cosa. Solo creo que lo más relevante fue lo de las escaleras. Lo demás pues ha sido como una vida cotidiana muy muy común. He aprendido a hacer algunas cosillas. Como pues comidas ciertas. No solo concéntrense en los videojuegos. También lean cualquier libro. O sea, cualquier libro que tengan en su casita. Todos tenemos libros. Y en ocasiones los tenemos ahí arrumbados. Léanlos. En verdad que en ocasiones. Nuestra mente necesita despejarse del internet. Necesita despejarse de... De un poco de la tecnología. Agarren su libro y empiecen a leer. Yo les estoy leyendo mi lucha de Adolfo Hitler. Y... Pues está bueno. O sea, yo la parte donde voy es como su niñez. O sea, apenas lo inicié. Y yo me imagino que ya cuando... Cuando suba este video. Pues ya, hasta ya lo terminé. Pero... Pero yo les recomiendo que lean bastante. Que lean mucho. Esto es por ustedes. No es por mí realmente. O sea, al final es... Puede ser una historia... Pues... A lo mejor como de cuento de hadas. O a lo mejor de historia. O lo que sea. Pero hagan trabajar su mente. Y... Siempre concéntrense en ustedes. Recuerden que ustedes son las... Son los más importantes. Honestamente. O sea, yo quiero inspirarlos a que se relajen. A que respiren. A que jueguen. A que no importa la edad que tengan. Recuerden que... Recuerden que... Pues sean felices. Y sé que en ocasiones es muy estresante. Los trabajos. Yo sé que en ocasiones están... Están... Molestos. Gritan. Si eso es lo que necesitan. Desahóguense. No se queden con eso. No se queden con esas malas vibras. Honestamente. Es horrible quedarse como con este. Sientes como un nudo en la garganta que no puedes soltar. Entonces... Por eso yo les digo. Respiren. Concéntrense. Usen sus energías en ustedes mismos. Y si pueden hacer una persona... Que piense de esa misma manera. Pues está muy padre. Porque al final... Pues nos vamos ayudando entre todos a que... Pues todos estemos más tranquilos. Estemos mejor. Y sobre todo que nuestra mente esté relajada. Esté feliz. Esté muy positiva. Y bueno. Pues eso es lo que yo les quería contar. De todo lo que me ha pasado. O lo que yo quería contarles. Voy a estar subiendo a lo mejor videos. A lo mejor nada más con mi voz e imágenes. Como anteriormente. O subirles videos de aquí. Miren chicos. Me compré esta diadema. Últimamente he estado usando mucha diadema. Y eso me ha gustado mucho. Bueno. Después voy a estarles subiendo las que me he comprado. Son muy similares a esta. Pero me siento muy feliz. Porque ya con eso siento que me veo totalmente diferente. Aunque traigo mi cabello suelto. Me siento como peinadita. Y me siento feliz. Así que cualquier detallito que ustedes tengan. O que se sientan felices. No dejen que las demás personas se burlen. Por eso se burlen. Porque al final eso es como algo de ustedes. Algo que los representa. Y ya. Y para las personitas que tienen la oportunidad de ver a Spider-Man en el cine. Espero que se la pasen muy bien. Que no nos espalien mucho. Pero pues si no. Pues ni modo. Entonces. Disfruten mucho de esa película. Disfruten ahorita que. Pues todo el tiempo que tengan. En verdad. No sabemos si mañana vamos a despertar. Así que. Recuerden que. Hay que disfrutar. El momento. Ahora. No vean. Su pasado. Y. Si eso los hace. Sentir mal. Empiecen a soltarlo. Disfruten. A la hora. El presente. Si tienen la oportunidad de viajar. Viajen. Conozcan. Y. Sobre todo. Sean. Libres. A. Hacer lo que ustedes quieran. O sea. Nadie les va a obligar. A hacer algo que no. Porque al final. Nosotros tomamos. Nuestras propias decisiones. Así que. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado mucho. Les mando muy bonitas. Vidas a todos. Abrazos enormes. Y. Sobre todo. Les mando. Muchos besitos. En sus cachetitos. Vale. Nos vemos. Chau.